Música Llegaste del humor haciendo gala De mala gala bella felizmente Tu forma de actuar muy pronto cala De España y otros mundos a la gente La jerga tuya no hay quien la mejore Creaste con palabras tan precisas Te das cuentio de nalgrijan temor Y con ellas provocabas tantas risas Chiquito de la calzada Un nuevo estilo genial creaste tú en el humor Chiquito de la calzada La carcajada no fabricabas al por mayor Chiquito de la calzada Con tus pasitos cortos supiste muy bien hacer Chiquito de la calzada Largo el camino del humorismo en tu recorrer Música A todos con tu original estilo De qué feliz manera les educas A Dios no te decimos con sigilo Te decimos así hasta luego Lucas Queremos estrechar contigo el lazo De la amistad que tienes bien ganada Hoy de tus compañeros el abrazo Bien recibes chiquito de la calzada Chiquito de la calzada Un nuevo estilo genial creaste tú en el humor Chiquito de la calzada La carcajada La carcajada Tu fabricabas al por mayor Chiquito de la calzada Con tus pasitos cortos supiste muy bien hacer Chiquito de la calzada Largo el camino del humorismo en tu recorrer Del humorismo Del humorismo en tu recorrer 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 CC por Antarctica Films Argentina